Patrón, vuelta a los orígenes. ¿Tenías ganas de volver al sofá? Teníamos ganas, tú tenías más ganas que yo, yo estoy todo el día en el sofá. Este es tu sitio de trabajo, ¿no? Este es mi campo de operaciones. ¿Aquí haces las asociarías? No, la cocina. Te pones ahí más sentadico, ¿no? Sí, sí. Que nada, vamos a hacer un repasito de lo que acontece en la comida fitness. Los agentes del caos del mundo fitness. ¿Han pasado cositas? En el mundo fitness, ¿no? ¿Cositas? ¿No han pasado muchos horrores? Hombre, yo creo que la noticia esta de la IFBB, el tema de la NPC, Sarama Paranatis, es algo, por lo menos para mí, ha sido muy inesperado. Muy inesperado por desconocimiento, porque al final pasa esto, ¿no? Que cuando la gente no sabe un poco las cosas, pues como que empieza a disparar a los ellos sin saber. Pero sí, es cierto que evidentemente es inesperado, porque nadie se esperaba que se fuera, en este caso, es un paso al frente la NPC, ¿vale? Con el, creando un circuito, un circuito natural. Y la motivación es clara, ¿no? La motivación es el auge del culturismo natural, han visto un filón. Es que, a ver, hay que poner un poco en contexto a la gente, porque yo esta semana veo un poco como, ahora, 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 ahora vienen al culturismo natural, ¿no? Y la verdad que es que, repito, que hay que ponerse un poco en contexto. Primero, bueno, no vamos a hablar tampoco de muchas siglas y tal, porque, bueno, la gente sabe que NPC antes estaba con IFBB Internacional y tal, pero el recorrido de controles es muy largo, a la historia de un mogollón de sanciones, yo ya he dicho en algún vídeo que yo he pasado controles de OPIN, de la UADA, pero es que en Estados Unidos, en Estados Unidos, siempre ha habido un campeonato muy importante, que era el TAN Universe, que era un campeonato nacional, ¿vale? Que eran los atletas que iban al mundial, que eran atletas que pasaban controles de doping, exclusivamente para ir al campeonato del mundo. De ahí que se dijera en su momento que Rony Coleman ganó el campeonato del mundo sin atleta natural, ha habido muchísimos atletas naturales, Skip Blackwood, muchísimos Marvin Ward, muchísimos atletas que hoy en día acabaron en la Lía Pro, pero que habían hecho el circuito profesional, te estoy hablando ya de los años 90, o sea que la gente que piense que esto es algo nuevo, no, es que en Estados Unidos se lleva haciendo mucho tiempo. ¿Pero no te parece un poco contradictorio que se hagan controles a pesar de que saben lo que hay? Vamos a ver, es que lo del saber lo que hay, luego es tan relativo... Tú, por ejemplo, Sergio, señalas que has pasado controles, te han hecho controles, y tú y vas. Claro, pero entonces el debate sería hasta qué punto son fiables los controles, es que aquí se abre otro melón. ¿O qué sentido también tiene hacer esos controles, igual de cara a la galería? Pues si no tienen unos, yo te repito que el Town Universe, o sea, quiero dejar esto muy claro, el Town Universe que se hacía en Estados Unidos, si eran unos campeonatos con controles de doping muy específicos, con sanciones, con todo muy estipulado, ¿vale? Y se llevan haciendo 30 años en Estados Unidos con las siglas de la NPC. Es cierto que con la decisión, la rama de los campeonatos naturales se llaman Wader Cup, Ben Wader Cup o algo así, quiero recordar, la NPC ha estado haciendo, y lleva ya tiempo, o sea, esto no ha sido este mes que se le ha ocurrido, como mucho parece, como que se le ha ocurrido a Emilio, que no, que no, que Emilio al final lo que hace es traer un producto que está ya muy asentado en Estados Unidos. Y repito que esto se lleva haciendo 30 años mínimo en el Town Universe. Hay mucho desconocimiento, yo el primero, porque yo pensaba que Emilio era presidente, y es promotor. Es promotor, entonces como promotor... Pero mucha gente yo creo que piensa que es presidente, a lo mejor es porque es la cara visible... Porque fue el primero, y a nivel europeo es el más importante, entonces claro, al final, pues oye, pues parece... Pero Emilio al final lo que está haciendo es eso como promotor, que eso ya sí podría ser otro debate, le está mirando algo que a él como promotor, si le interesa, pero que es algo que existe, o sea, que es algo que existe, que está muy fundamentado, que está bien hecho, que está estipulado y que se haya décadas haciendo. O sea, que esto no es que ahora el culturismo se haya puesto de moda, que el Town Universe se lleva haciendo en Estados Unidos. Sí, que ya está todo inventado, vamos. Vamos, o sea, la hostia de tiempo, que luego entramos en el debate, y los controles que pasan, y joder, si este sería el que está muy fuerte, bueno, escúchame. Claro, luego vamos a... Eso ya es otro melón. Luego vamos a tocar el tema de los controles. Ha habido mucha discrepancia, ha habido mucho revuelo en las redes sociales, muchas asociaciones de culturismo, muchos practicantes de dichas asociaciones, pues les ha parecido mal que la NPC saque esta rama. ¿Tú cómo lo ves? Yo he comentado que lo veo como más oportunidades. Es que no tiene un déjà vu, porque esto que está pasando ahora con NPC, esto que está pasando ahora con NPC, pasó cuando NPC se creó en España, y empezó a hacer campeonatos. La gente, yo estaba ahí, que estábamos en ICB, éramos como muy... Éramos como, ¿estos ahora por qué tal? Es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Al final, ¿qué ha pasado? Que NPC, y en esto, sí que hay que ser muy claro, ofrece un producto mucho más vistoso, con mucha más aceptación, con muchas más visualizaciones, con mucha más repercusión y con mucho más tirón. Y los eventos que hacen son la hostia. Entonces, yo auguro, y ahora me van a decir algunos que no, y esto, si la NPC se fundió a la IFBB, como yo lo he visto, se puede fundir a cualquiera. Yo creo que la NPC, este año no, quizás el año que viene tampoco, pero en dos o tres años, si se perpetúa con el culturismo natural, pues es una cuestión de producto. Si tú me vendes un producto y es mejor, yo te voy a comprar a ti. Ya. Y NPC vende un gran producto. Yo puse el ejemplo de que es Burger King. Exacto. Burger King y tú tienes una hamburguesería de barrio, porque esas barrio están muy ricas, pero... Claro, te la ponen en la acera de frente. A tomar por culo, tío. Pues es exactamente. Capitalismo puro y duro. Con ICE pasó eso. Al principio, no, es que IFBB, como éramos como muy puristas, la IFBB internacional, estos americanos, sí, pero al final tú vas a un campeonato con unas calidades, con una estandarización, con unos streaming, con unas medallas muy vistosos, vas a ver a cabezas muy visibles de la industria. Y mismamente el estatus. Exacto. Es que tú en cualquier país del mundo... Quiero decir, entre ser campeón a ser campeón en una categoría, o sea, en una categoría, en una asociación o una federación con más estatus, a la gente eso le llama mucha atención. Claro. Claro. Ser campeón de la UEFA está bien, pero si eres campeón de la Champions... Exacto. ¿Verdad? Es que la UEFA está de puta madre. La UEFA está de puta madre si eres el Alavés, si menos es procial Alavés, pero si eres el Madrid, pues la UEFA sería una derrota, ¿no? Y yo creo que sí, que los va a canibalizar, pero aparte es que, retomando, mira, si Emilio se pone como promotor, Emilio como promotor es... Hombre, lleva años, ¿eh? Es una bestia, ¿verdad? Fíjate que yo siempre, que yo con Emilio tengo buena relación, pero cuando he tenido que tener algún tipo de discrepancia con él, la he tenido abiertamente, pero siempre al César lo querés de César y Emilio se lo va a devorar, ¿eh? De hecho, ha habido un reel que se ha hecho bastante viral, ¿no? Hace poco, ¿no? Creo que había como mucha manipulación lo que es en el propio reel. Y se pegó. Pero el mensaje estaba. Pero el que lo creó es una mente maquiavélica. Maquiavélica. Porque cortó bien, ¿no? Es de más músculo. Cortó bien, sí, sí. A mí no me gustó, a mí no me gusta. Porque, a ver, el mensaje es el mismo, pero tenía efectos y tal, y no... Pero el mensaje es el mismo. Yo sigo diciendo que se cobra muy caro a los competidores, ¿eh? O sea, yo esto lo he compartido también con Emilio y tal, y esto se cobra mucho y que hay que bajar. Y se bajará, se bajará. Pero también hay que dejar claro que esto, esto que dices tú, es capitalismo por riduro. Estas tasas vienen impuestas por Estados Unidos. Pero en aquel directo hubo buena vibra, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, claro, si tú solo ves ese reel, digo, esto se han estado en el directo a cuchillos. No, no, no. Yo es que solo vi el reel. Es que ese fue, a mí me molestó. Y a Emilio pues también le molestó. Pues normal, porque no era el contexto. Porque era el contexto que, si tú a mí dices, Sergio, pues esto es muy caro. Y yo digo, pues, bueno, para mí está bien. Pues era, o sea, no había más. Yo no lo hago por la beneficencia. Vamos hablando de explicárselo a los chavales. Te invito a manifestarte lo que se está diciendo en el chat. ¿Entiendes? Es difícil. No han vivido los cuchillos. Volviendo a la noticia esta, de la NPC saca la rama para los natis. En un principio querían hacer dos controles. Al ganador y un control aleatorio. Sí. Y luego no hay sanción. Yo esto lo veo muy mejorable, Sergio. El tema de la sanción yo también. El tema de hacer más controles, no. Pero lo de la sanción es muy mejorable, tío. No tiene ningún tipo de sentido que no haya ningún tipo de sanción. Yo le cascaría un añito de sanción. Claro. Pero es que encima les van... Pero es que lo peor de todo es que si les pillan, les van a redirigir a categoría donde se puede usar. En IFBB te sancionan a perpetuidad, ¿eh? A la segunda. A perpetuidad. ¿Tú crees bien que haya dos valores? O sea, dos análisis. Dos controles. Sí, dos análisis. ¿Lo ves suficiente? Al primero y como en todos los deportes y bolita. Yo se lo he hecho. Los primeros controles que yo he pasado eran así. Bueno, eran el podio. El podio. Y tú salías del campeonato, metías la mano en una bolsita y se tocaba la bolita. A mear. Ya. Pero también es cierto que los españoles ya íbamos al campeonato con un control hecho. ¿Por qué? Porque antiguamente la política era que si tú ibas como español, te sancionaban a ti como deportista y la que una sanciona a la española por llevar a un deportista dopado. Ya. Los egipcios, por ejemplo, siempre lo hicieron así. Pero yo creo que dos controles son suficientes por una cuestión muy simple. Vamos a ver. Si el que gana tiene... Porque yo otro día lo puse esto en tu muro. Si el que gana va limpio, qué maldad que el cuarto haya tomado. Peor para el cuarto. Y ahora uno me dijo, hombre, y el que queda quinto, pues chico. Claro, eso te voy a decir. Los que quedan por detrás del cuarto. Y el que queda octavo en el que ha metido España a judo, ¿cuántos controles de doping pasa? Ya. Y el que juega el voleibol, ¿cuántos controles de doping de pasa? Es que al final... Ha podido pasar. Uno que sea muy malo, incluso dopado, que como siempre queda último, nunca lo han hecho control. Claro. Y le dijo, puta, siempre quedando último y dopado. O sea, último y tramposo. Claro. Pero es que eso, al final, tío... Es que también no la cogemos con papel de fumar. O sea, vamos a ver, si el que gana se le hace control de doping, yo se lo haría el podio. El top 3, ¿no? El top 3. Pero quitaría el aleatorio. Entonces, pues, oye, top 3 y ya está. Pero en siempre, tradicionalmente, y en muchos deportes funcionan así, hay unos estipulados y luego, antiguamente, según salías del escenario, te ponen una bolita, que luego estaba la teoría de las bolas calientes y tal. Ya, tío. ¿Vale? Es que puestos a teorizar... Eso pasa también en la Champions, también con los cruces. Puestos a teorizar, tú sacabas la manita, si te tocabas rojas, y vas a apoyar, ya está. Ya, ya, ya. O sea, a señalar que los controles van a ser buenos. ¿Van a ser por la UADA? Creo que no. Creo que no. Creo que los del NPC no son de la UADA, ¿eh? Dudo que sean de la UADA. Creo que dijo... Creo que Emilio en el vídeo ese decía que... Sí, sí, son de la UADA me extrañaría. O sea, no señalo de la UADA como tal, pero dijo que iba a ser... No. De la UADA dudo porque... Una agencia pertinente. O aún no sé qué término de dicho. Hasta donde yo sé, la UADA tiene sancionada la NPC, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Creo recordar. Estoy hablando por hablar, igual. Si alguien lo sabe que me corrijan, creo que la UADA sancionó a la NPC. Claro, es un poco como la anticristo, la NPC para la UADA. Porque no tenían política o a la IFE o internacional, a uno de los dos. Hombre, pero tú lo piensas y tiene sentido. Quiero decir, la UADA es el estandarte de la limpieza en el deporte. Creo que fue la IFE o internacional. Creo que fue la IFE o internacional porque algunas federaciones... Estoy hablando por hablar, ¿eh? Pero me suena que había algunas federaciones como que se negaban o algo así y la UADA les interpuso algo. En Google, en cualquier caso en Google se puede encontrar. Entonces no sabemos quién va a hacer los controles. No lo sabemos. Puede ser que sea la UADA, no lo sé. No lo sé, pero juraría que la UADA tiene algún tipo de sanción actualmente contra una de las dos ramas. ¿Hay margen para pivotar? Quiero decir, la NPC tiene entre sus planes quizás mejorar. Por ejemplo, el tema de las sanciones. No, no lo creo. ¿Son rígidos con estas cosas? Son rígidos, no. Son negociantes. Si ellos estiman que para el negocio es mejor no sancionar, pues no sancionarán. Si estiman que es mejor, pues sancionarán. Yo creo que para el negocio es mejor sancionar, obviamente. Es que si no le quita toda la gracia. Pero ellos dicen, si le sanciono un tío ese año ya no me compite. Pues pierdo 200 pavos. Yo pienso así, la NPC pienso así. Sí, pero una persona que sea natural lo va a ver como un aliciente. Es decir, se está controlando y sancionando. Me voy a animar a participar. Eso sería en un mundo ideal, pero en el mundo del culturismo no existe eso. En el mundo del culturismo ellos saben que se va uno y vienen cinco. Y es triste, pero es así. Por eso se ven tantas cosas raras en el culturismo. ¿Tú crees que es una noticia positiva para el culturismo natural? Yo creo que es una noticia positiva para el culturismo en general. Más posibilidades de competir, tío. Más opciones. Es que yo creo que la frase que lo resume es más opciones. La gente que incluso la ha sacado pegas, bueno, pues es una opción más. ¿No te gusta? No vayas. No, tío. Yo sé lo de prepararte. Un puto año va a hacer dos campeonatos. Si tú coges a un chaval y dices, pues mira, vas a competir aquí, luego en Alicante, luego te vas al WNF, luego te vas a la ACN y tal. Oye, ¿qué tiene eso de malo, tío? Es que aparte, no sé si mucha gente de estas que escupen al cielo y luego encima ablandando leyes, la ley del deporte amateur no te permite hacer este tipo de vetos. O sea, tú eres un deportista amateur. No te pueden exigir algo que no está previsto. Por ejemplo, otras asociaciones que te ponen como penalización, cantidades económicas, eso realmente siempre he pensado que es un poco como disuasorio, ¿no? Claro. Quiero decir que eso luego... Eso se anula de pleno derecho. A no ser, como hacía el IFB, ¿sabes lo que hacían? Con el doping, hacían depositarlo. La fianza. Antes. Claro, entonces tú ibas y tú decías, yo no se lo he hecho. Qué candelo, ¿eh? Yo se lo hacía. Le decía, toma, mil pavos, porque sé que voy limpio. Yo lo he hecho. Y luego pasas tu control y te doy a los mil pavos. Y tú lo gastabas en un anabólico. Qué cabrón. Hostia puta. Entonces, ¿tú crees que es positivo para el culturismo natural? Sí que es verdad que casi todas las personas que han salido en redes sociales quejándose son personas que normalmente están como muy encasilladas en una asociación. A lo mejor las asociaciones de culturismo natural como tal sí que les puede perjudicar. Hombre, a ver, si yo tengo un chiringuito y me ponen al lado un bar de puta madre, pues mi chiringuito se va a la mierda. Y yo voy a ganar pasta, me pido un berrinche y empiezo a decir que el dueño del chiringuito ahora está interesado en poner bocadillos de calamares, cuando yo lo llevo haciendo cinco años. Como si yo hubiera inventado los calamares, ¿sabes? Claro, pero esto les desmonta un poco el discurso ese. Lo hacemos por el culturismo natural. Pero mira, aquí... Y mira, aquí yo soy, en este sentido, a veces siempre me saca un poco la rama un poco más sindicalista. ¿Comunista? Sí, comunista. Sé que los zorretes me van a tirar hate, pero sí, soy comunista. ¡Es rojillo! Y sé que, bueno, pues a veces, pues digo, oye, que hay que pagar menos, tal. Pero vamos a ver, hay que pagar menos, sí, pero las cosas se hacen pagar el dinero y no tiene nada de malo. Claro. O sea, si es que precisamente cuando... A mí lo que me mojé es cuando la gente me dice no, si yo esto lo hago por algo, la verdad es que no me lo quieres decir. Me da mucho caraje. Si tú, escúchame, si yo gano pasta en algo, si yo quiero ganar pasta en algo, te aseguro que cada vez lo voy a hacer mejor. Claro. Para seguir ganando más pasta. Claro. Entonces, a mí que la NPC o quien sea gane pasta, yo eso siempre lo dije cuando sea la NPC. Escúchame, ¿a mí me dan un servicio? Sí. ¿Me lo dan bien? Sí. Pues escucha, si yo percibo que estoy recibiendo lo que estoy pagando, cojonudo. ¿Me quejo porque me gustaría que se pagara menos? Sí. Sí, pero yo de momento no me he movido en la NPC por eso, porque a mí yo estoy compitiendo tal, comodito, en un campeonato, bien, mi mujer bien sentadita, pim, pam, pim, pam, que hay cosas que no me gustan. Pues, por supuesto, y se las he hecho muchas veces, a quien se las he tenido que decir. Pero, tío, es que yo no veo nada de malo. A mí el darme un golpe de pecho es decir, no, yo no gano. ¿Tú no ganas por qué? Pues no hace un momento. Bueno, pues ya ganarás por las asesorías, por el streaming, por algo vas a ganar. Nadie hace las cosas para perder dinero ni tiempo. Claro. Es que se puede ganar de manera directa o indirecta. Es que, claro, es como si yo digo, es que yo YouTube lo hago... Claro, yo no, por mi canal yo gano una mierda de dinero, pero es un escaparate para pillar asesorías. Sí. Entonces, claro... O para vender suplementos. O para vender suplementos. Y comisionar. Y comisionar, exactamente. Entonces, al final, claro, no todo es, ¿sabes? Sí, sí, sí. Al ganas de todos los lados, de alguna forma o de otra. ¿Crees que hay mucha falsedad con este tema? Hay muchísima falsedad, tío. ¿Y por qué? Si la gente no es tonta, tío. Yo creo que hay gente muy tonta. O la gente sí es tonta. Sí, yo creo que mucho. O sea, la gente es como que... Yo creo que no se puede subestimar la estupidez humana, ¿eh? Yo creo que a la gente le encanta la demagogia, como que se la tragan muy bien, tío. La gente te compra una mentira. Sí, verdad. La gente te compra mejor una mentira que una verdad. Haz la prueba. Ya. No, la verdad es incómoda. O sea, la verdad es bueno. O sea, muy poca gente quiere escuchar la verdad. Solo si le gusta. Pero si es mentira, pero lo que le gusta. Y ellos prefieren estar en un mundito guay, donde aquí estamos todos en nuestra pandillita guay, que nos llevamos bien, lo hacemos porque nos gusta, no queremos dinero, no, claro. Y yo a fin de mes voy a pagar a la hipoteca con corazones. En vez de con dinero. Con purpurina. Los que sí que ganan son entrenadores o preparadores de culturismo natural que no estén vinculados o no estén polarizados con ninguna asociación, que al final van a haber más demanda, ¿no? Seguramente. Es que yo como entrenador, tío, vamos a ver, yo jamás he dicho a un deportista mío dónde tiene que salir. Y a mí nadie me ha dicho, a ningún entrenador que yo recuerde, o sea, yo llevo a mi atleta donde él quiere llevar, me dice servicios de acompañamiento a mí. Servicios de acompañamiento. Claro, sí, como una... Un señorito de compañía. No se puede decir porque no escapa en el... Sí, sí, sí. Como una escort. No, pero es que la verdad, tío, o sea, vamos a ver, yo cuando veo un entrenador defendiendo a capa y espada, pues me da que pensar, ¿por qué defiendes una federación siendo entrenador? ¿Tienes algún tipo de interés? ¿Te va bien en esa federación? ¿Ganan muchos títulos? Yo cuando... Yo cada vez que he visto a un entrenador ganando... Yo cada vez que veo a un entrenador, y es que eso es así, en IFBB, en todas, defendiendo una organización a capa y espada, digo, a ver, ¿qué ha hecho en los últimos gemelos? Pues, uy, sus alumnos han ganado. No estoy diciendo que los resultados estén amañados, sino que él, bueno, pues... ¿Cómo le va bien? Como le va bien, lo defiende. Claro, claro. Y si le va mal, son un robo, pues no al día. Claro, claro, claro. ¿Pasamos a la segunda noticia? ¿O algo más que quiera señalar? No, de momento vamos así. Vamos rapidito. Vamos dinámico. Como cuando decimos el recopilatorio anual. Sí, vamos como en ritmo. Segunda noticia, George Stavet, Don George Stavet, ¿tu favorito? Mi referente. Le pone la... Es que salivas y todo, ¿eh? Es curioso, tío. Fíjate, como al final el tener en parte a un tío como referente va independiente de la idea. A mí tal vez es un tío que me... Te transmite. Me transmite mucho. Lo tengo como un referente actualmente, ¿eh? Pues ha salido temporalmente de Andorra porque hizo una inversión, alquiló un gimnasio, tenía problemas para grabar en los gimnasios andorranos, porque tenían, vamos a decir, una normativa muy estricta con las grabaciones. Pues al final se pilló un local y esperaba la maquinaria. La maquinaria estaba prevista para marzo. Es que llegan por barco esas maquinarias, tío. Claro. Es un coñazo. ¿De dónde vienen? Normalmente vienen de estates. A un amigo mío le pasó, tío, fíjate, montó el gimnasio, estaba montando y llegó la cuarentena, el gimnasio Black Panther de Madrid. Estaba montando la cuarentena y justo llegó la cuarentena y se quedó la mitad del gimnasio en Estados Unidos a esperar de embarcarse. Entonces, luego le vino entre la malla. Entonces, sí que es cierto que eso es porque supongo la sala comprar en Estados Unidos y vienen por barco. Entonces, al final, se espera la maquinaria finales de mayo en un puerto español y luego ya subirla, que eso también te da detelita, ¿no? Subirla a Andorra. Entonces, principio de... O sea, primeros de junio se espera. Claro, se le meten en medio de la preparación. Claro. Como su idea era, sobre todo para crear contenido y ya ha visto esta situación inesperada, podríamos decir, ha vuelto a Valencia para volver a grabar como en los orígenes. Sí, tío. Bueno, yo en Valencia le voy a ir bien. Aparte, mira, hoy he estado viendo vídeos y está bastante aislado, ¿eh? Pero tú eras de los que opinaban que el hecho de, como competidor, pero estar en Andorra quizás no es el mejor ambiente. Yo al principio lo critiqué a Jorge. ¿Tú pensabas eso? Yo al principio no lo entendía, pero luego sí que ha demostrado, tío, que es un tío con una capacidad de noventaña. De hecho, escúchame... Ética de trabajo... De hecho, mira, coge, se piro de Andorra, no me vengo aquí, se me voy a entrenar al gimnasio, voy a entrenar toda la vida, estar entrenando en el gimnasio... Es que hoy lo he estado viendo, además, estar entrenando en un gimnasio súper normalito y es que tiene una mentalidad muy, muy, muy férrea, Jorge. Ya. A mí es lo que me despierta bastante a mi nación. Se focaliza, ¿no? En el objetivo. Es que, mira, está bien que hablemos de esto de Jorge porque pues se ve bien de que Jorge es una de las figuras de las redes, pero hay que entender algo que mucha gente tiene que entender y es que las redes lo que estamos viendo cuando se ve tanto éxito, se vea gente de éxito, se vea gente que le va bien y mucha gente quiere imitar eso, quiere imitar, pero no se dan cuenta que lo que están es imitando, buscando el resultado. Pues tú en realidad lo que ves es el resultado. Totalmente. Entonces, todo el mundo quiere el resultado, pero todo el mundo quiere pasar por el proceso. Está dispuesto. O sea, todo el mundo está a ese peaje continuo, a ese ponerte a prueba continuo, que igual te equivocas, igual tú te empeñas en que es por aquí y luego es por allí, pero tú sigues, persistes, 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 es que no todo el mundo es capaz de hacer eso, ¿no? Y eso yo creo que es la determinación de un ser humano. Yo creo que es la forma más perfecta del ser humano. Tener la determinación en lo que estás haciendo y seguir, 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 que a lo mejor te das una hostia, pero oye, tú has seguido por tu camino y yo creo que las redes sociales, la gente tiene que entender eso, que en los posts lo que vemos es el resultado, pero lo que hay detrás de ese post normalmente es algo por lo que no todo el mundo está dispuesto a pasar. Hay días grises. El tema de la inversión, yo creo que es una inversión muy acertada. El tema de montar es un gimnasio, tío. Sí, porque al final es algo que te puedes permitir económicamente y vas a poder crear contenido, vas a poder centrarte mejor en tu preparación incluso, porque va a ser su gimnasio y sus normas. Luego va a tener una salita también para el tema de directos y demás. Yo creo que va a ser una buena inversión. Claro, el problema es que está pagando alquiler sin un retorno, en este caso, hasta que no tenga todo montado. Claro, aparte también empezó ahora con un podcast y tal, que lo estuve viendo yo el otro día, más que culturismo. Pero bueno, yo, a ver, son cosas que pasan y ya tengo que no es la primera vez que veo que he pasado con esto de los gimnasios y tal. Él tiene muy claro que este año quería salir y va muy enchufado. Entonces, va a hacer todo el circuito de Estados Unidos de nuevo. Hostia, empieza en julio, ¿no? Sí, lo comentó en más músculo y, joder, a mí es que, sinceramente, tío, yo tengo ganas de ver lo que sale porque puso un antes y un después y yo lo veo francamente bien, ¿eh? Yo veo francamente bien, tío. Puede ser que quede un campanazo este año, Jorge. Chicos, pasamos al tercer bloque que es lo titulado Espectacular Estado de Forma de Mauro Fialo. Otro de los míos. Se te pone sonrisilla, Es que me toca para los míos, macho. ¿Te ilusionan estos chicos? Mucho. ¿Por qué te ilusionan? Mucho, tío. Hoy, que creo que vamos a hablar luego de él, me decía Julián, fíjala, joder, tío, hay que ver el apoyo que da siempre a los jóvenes y tal, a mí me flipa verlos, tío. A mí me flipa ver al Jorge, a Mauro, a Joana, a todo esto. Me mola mucho porque digo, joder, macho, qué pena que a mí esto me haya pillado tan mayor, tío. Porque me siento muy, a mí me empapa mucho. Ahora que te quiero preguntar, si no te hubiese pillado tan mayor, quiero decir, el boom de las redes sociales, ¿tú cómo hubieses, vamos a decir, gestionado tus redes sociales? ¿Cómo? O sea, Sergio de 25, 6, 26 años. en la actualidad. Pero lo hubieses gestionado, me refiero a áreas típicos, show day, áreas 7 days out. No, yo estaba en otra cosa. Es que claro, con 25 años yo estaba en lugares muy oscuros. Entonces, no te sabría, no lo sabría gestionar, no sabría gestionar el hate, no lo sabría gestionar. Claro. Sinceramente no sabría. Tienes una vida para adelante. Por eso les admiro. Tienes una vida para adelante. Tienes el culturismo. Claro, claro, por eso me molan tanto, tío. Porque, digo, joder, macho, es que estar en un punto de madurez que a mí me ha llevado, lo pegué más allá de los 35. Ya. Centradito, joder, Mauro con su familia, con sus hijos. Con sus negocios. Con sus negocios. Yo es que eso hasta los 35 ni lo contempla. Entonces, yo con 25 años, yo, pues, consejos vendo que para mí no tengo. ¿Sabes? Ya, ya. No, no, yo no lo llevo a sabría. Va a ser el debut de Mauro en el sentido de teniendo a Carrasco como preparador, Campeonato complicado, además, ¿eh? Yo he estado viendo la alineación muy poquitos competidores y en men's es que no hay uno malo. Pasa como con la bikini. Entonces, no es meterte en un campeonato culturismo que hay poca gente, no, no, en men's es que no hay uno malo. Pero, joder, yo ayer le puse, le escribí en un comentario, tío, y el tío estaba plegatórico, grande, incluso ha mejorado los brazos, tío, que le fallaban un poco. Y a mí es que el estado de forma de Mauro me gusta mucho, tío. Ese músculo que tiene, esa piel tan fina, ya creo que lo hablamos en un vídeo una vez y a mí me gusta mucho. Y luego, en lo personal, me da muy bien el Mauro. ¿Como creador de contenido es alguien que te transmite? No, no me, como, él como me transmite mucho. Como figura. Y no, y él, lo personal me transmite mucho, pero luego sus vídeos se me hacen muy lentos. Se hacen bola. Sí, algunas me los pongo y son de los que más lentillos. Pero a la hora de comunicar él. Sí, pero porque es muy tranquilo. Ya. Es que Mauro es como muy paz, ¿sabes? Es como, o sea, por ejemplo, antes que me estaba hablando de Jorge, es como, papapapapa, como, pero es que, yo a Jorge le veo como una forma de ser más cercana a la mía, un tío como muy, que no para quieto. Pero Mauro es que es, que es perfecto para ser culturista. Ya. Esa tranquilidad, esa paz, esa hablar tan... ¿Te atreves a hacer un pronóstico? Porque el debut es este fin de semana, me has dicho. Top 3 seguro. ¿Es este fin de semana? Claro, pero esto se va a ver a todo lo pasado. Sí. ¿Todo subiré la semana que viene? Top 3 y segurísimo. ¿Top 3? Segurísimo. ¿Y con posibilidades de pelea? Y con posibilidades de pelea. Si es top 3, estás comparado para el primero. Sí, 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 sí. Hombre, puede ser top 3 y que el primero este año es luz. No. Por ejemplo, el Sivan, según. Y yo. Salimos dos, ¿no? Y ha quedado segundo. Claro, y ha quedado segundo, tenía posibilidades. Y está ahí el otro, el dios ahí. No, 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 yo lo he visto muy bien, ¿eh? Yo creo que top 3. A no ser que salgan muy grandes, pero es que él está más grande. Entonces, top 3. Esto sigue demostrando que Carrasco es un preparador excelente. Es que Carrasco es una mente privilegiada y es un, vamos, somos afortunados de tener una figura como él en España. ¿Es mejor Raúl como preparador que como competidor? ¿Cómo lo pondrías? Pregunta difícil igual. La pregunta sería, ¿es mejor Raúl como físico o como competidor? ¿Cómo me explico? Explícate. Es mí mismo. Yo tengo muy mal físico, pero soy muy buen competidor. Porque das tu... Claro, entonces, pero Raúl, tío, era una pasada. A mí ha sido un espejo donde me dio mucho a la hora de enfocar las preparaciones. Era un tío metódico, entonces como competidor era el competidor perfecto. ¿Sí? Sí, además es un físico súper potenciado. Es un tío que no tiene una genética de la hostia hasta 3 veces. En el Olimpia. Y estuvo muy bien arrancado en los circuitos profesionales. Hostia. Entonces no estamos hablando con cualquiera. Que ha estado 3 veces en el Olimpia. Ya, ya, ya. Que no ha estado ni Jimmy, no ha estado Chaco, no ha estado Alfonso del Río, no ha estado Ramón González, no ha estado Paco Mula, ha estado Raúl Carrasco y 3 veces. No es una casualidad. ¿Como entrenador su mayor logro? Pues... ¿Con qué atleta? Pues con Jorge, yo creo. ¿Con Jorge? Bueno, y tiene campeones del mundo, amateur, Javier Pérez, no, campeón de Europa, Javier Pérez, tiene buen palmarés. Sí que es cierto que no es un tío que se explaye mucho, que no pilla mucho a competidor, porque es muy dedicado. Entonces no... No lleva mucha gente, es muy selectivo, ¿no? Muy selectivo. Qué bueno, tío. Me gustaría hacerle entrevista a Raúl, ¿eh? Sí, pues... Escucha bien. ¿Tú crees que él...? Sí, pues además viene el día 20 a Madrid, ¿eh? ¿Viene el día 20? Sí. ¿Tú crees que él querrá? Porque nunca hemos hablado. Sí, sí, sí. Hola, Raúl. Raúl. Hola, Raúl. Nunca hemos hablado. Sí, porque tenemos un evento aquí en Madrid, entonces... Sí, sí. Pero viene rollo pasar fin de semana. Sí. Vale, si no tiene mucho lío, se lo comentaré. Sí. Vale, vale, vale. Pasamos a la siguiente noticia. Señor Andoni Dignes. ¡Dum! Ha llevado una semanita buena, ¿eh? Este muchacho, ¿eh? Está en boca de todos. Está en todo. Está en todo los debates, Andoni. Sí, 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 sí. ¿Te gusta cómo crea lo de contenido, Andoni Dignes? No, a ver, pero... No, a ver. El patrón solo ve las misas. Las misas y estos vídeos, ¿por qué sale él? No, pero me pilla muy joven. Es contenido para gente muy joven. Estoy 40 años, ¿no? Me voy a poner a ver a Andoni con 19. Es que... Ya. O sea, él es bueno en lo que es bueno. Sí, pero su contenido es muy similar a... A lo que se está viendo, ¿no? A lo que se lleva. Claro, pero es que yo no consumo mucho ese contenido. ¿Te aburre ese contenido? Yo consumo mucho, pues, por ejemplo, a la villano que ha vuelto le consumo. Consumo... Claro, es que entendiendo que tú llevas como casi más años de culturismo que años de vida, el ver a alguien como haces en un vídeo su cardio a la mañana, si no sé qué, es como... Pues es que esto... Es que ahora que ha dicho eso, tío, el otro día tuve una polémica en el Facebook, en el Instagram, por estas movidas, tío. ¿Por qué? Pues con una niña de mi gimnasio, tío, que me empezó a insultar... ¿Una niña de tu gimnasio? Literal, tío. O sea, me quedé flipado porque hizo un post... Parece mentira que este tío sea entrenador, no sé qué. Porque yo puse mi forma de entrenar y decían que no, que eso era imposible, que no se puede entrenar así. Digo, bueno, pues... A ver, a ver, a ver, me he perdido. Tú pusiste una forma de entrenar y alguien debatió. Había gente debatiendo, había gente experimentada, pero... Oye, pues, Sergio, yo estoy opinando, pero la única persona que verdaderamente me tiró hate e incluso cogió el post e hizo un story diciendo, me parece mentira que este tío sea entrenador. Vale, bien. ¿Y esa chica va a tu gimnasio? Sí. O sea, que sabes quién es físicamente. No entiendo nada. Qué incómodo, ¿no? Luego verla. No la he vuelto a ver. No la he vuelto a ver. Pregunta a ver si la ficha sigue... A veces... Pero... O sea, vale, ¿y tú qué decías? Pues yo lo que siempre digo que yo no trabajo en series de aproximación, que yo no trabajo con RIR, que yo trabajo todo al fallo y no creo en la serie de aproximación porque hay algún calentamiento, pero es que... Es que... Tengo... Igual tengo... Muchos alumnos, no voy a decir el número, que entrenan así y no les va mal. O sea, me parece un poco atrevido el cuestionar. Pero es que yo no sé. Cuando tengo gente muy formada que me están diciendo, bueno, Sergio, yo esto no lo comparto, pero entreno así, así, pero no cuestiona. A mí no se me ocurre. A mí se me ocurre. Pero ¿y porque no te gustan las series de aproximación? Porque no me gustan. Porque no me gustan, porque es un sistema que yo probo que no me gusta. Pues yo creo que todas las series deben ser al 100%. Ya, pero las series de aproximación yo las entiendo como parte del calentamiento en cierto modo. Claro, pero si has calentado ¿para qué vas a hacer? O sea, primer ejercicio, ya he hecho las series de aproximación. tú eres un tío que vas a hacer series efectivas con 150 en banca. Sí. Que calientas con la barra y pasas a 150, ¿no? No, pero vamos a ver. Es que hay un reclutamiento de unidades motoras, quiero decir, si no te pesa mucho. Te explico, te explico ¿cómo trabajo yo? Yo entro a la gimnasia con mi calentamiento que me lleva a lo mejor 15-20 minutos. Primer ejercicio, primer ejercicio, trabajo en aproximación. Ah. Primer ejercicio. Claro, un básico quizás. Y luego vas a las aperturas y no haces... Pero si luego meto otro básico... Ah, vale, entonces yo lo he hecho así también. Claro, porque no te vas también trabaja... Trabaja así, claro. Si me va a hacer lo racional. O sea, no voy a recalentar y calentar y calentar y calentar. Claro, luego vas al pec deck y has hecho ya banca, Pero como si... Me da igual que hagas un pre superior con mancuernas y ya va más que caliente. O sea, aparte, para eso están los rangos de repeticiones. No tienes por qué... O sea, vamos a ver, yo me puedo hacer una serie efectiva a 12 repeticiones. Porque estoy yendo al fallo. Ya. Es que la gente se normalmente asocia al 100% con la RM. Que no, tío, es que... Joder, me estamos olvidando del tema, pero... No, pero esto es maravilloso. Porque esto está vivo. Porque estaba hablando con otro chico ayer que me escribió, tío, y es una cosa que los chavales se tienen que quitar de la cabeza y mucha gente. El 100%. Vamos a ver, porque yo cuando digo esto de yo entreno al 100%, es imposible entrenar siempre al 100%. No, no, no es imposible. Al 100% del día. Exacto. Es que el 100% es un estado mental, es una actitud. No es un lugar, no es un número de rep. No, tío, el 100% es voy a mi gimnasio, voy al gimnasio, tiene un día de mierda, estoy jodido, estoy cansado, me duele esto, pero me vuelvo a casa y no me queda ni una puta repetición más. Eso es el 100%. No me vale. No, es que yo hace un año... No, es que hace un año tu contexto era otro y estabas en otro momento. Y la semana que viene igual estaré puta madre y 100 kilos no te pesan. Pues mismamente la edad también. Claro. Porque por esa regla de tres... Es que el 100% es incuestionable y es un todo. Es un estado mental, como te digo, es una actitud. No es un... No es algo... Ese es el problema de que todo lo quieren cuantificar. Y es lo que veo con los chavales. Todo tiene que estar en un panelito escrito. Simplemente es darlo todo, que no es tan tangible como marcas y no... Claro, todo lo relacionan al RM. Que no, tío, que el 100% es... Yo me meto, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, hasta que ya no pueda subir y me caiga. Eso es el 100%. Lo demás es amagos, tío. Pero si tú te vas a tu casa dando el 100%, asumiendo que el 100% es una variable, tú estás entrenando todos los mismos a todos los días al mismo nivel. En cambio, si tú has tenido... Si es que es muy fácil, por esto yo tampoco trabajo con el RIR normalmente, porque el RIR es momentáneo, bajo mi punto de vista. El fallo es momentáneo. Yo el problema que debe... A no ser que se haya un levantador experimentado que ya tienes muy estipulado las tus marcas, tú ya has discutido con tu novia antes de ir a entrenar y a ti la sentadilla te va a pesar el doble. Pero yo lo que he visto del RIR, tío, es que la gente se engaña un poco, tío. Porque es tan subjetivo lo de me dejo 3 en recámara. Yo me creo el RIR 1. Más allá. Sí, el RIR 1 es bastante fácil, pero el RIR 3 y yo veo a la gente y digo yo que le cabían 3 y yo, ¿sabes? No te pasa que dices tú RIR 3 y dices tú pero si le entraba una y gracias o dos. RIR 1 es esto. Ya está. La dejas. Que ya no te... O sea, el fallo asunto es que ya te tiene incluso que sujetar la bajada. Punto. Pero hay que entender eso, tío, que no todo... En esto no todo está escrito en una hoja. Y le contestaste. La contesté, la contesté, la contesté bien. No, la historia no porque me lo pasaron. Me lo capó. ¿Cómo que te lo capó? No me lo podía ver, me lo pasaron. O sea, te... Ya se piensa que no lo vi. Ahora se está enterando. O sea, te ocultó la historia. Sí. Me tiraba hate por el muro porque era hate, pero me capó otra vez. ¿Por qué no me pasas estas cosas, patrón? Esto es de misa, ¿para qué tú no quieres salir a la misa o qué? Eso es de misa. Bueno, puede serlo, puede serlo. Sí. No, porque me parecía cruel. Sí. Sí, porque sabes que luego van a dar el perfil de la chica, la van a dar caña y tampoco a mí me parecía nada. ¿Le vas a decir algo en persona? No, que lo voy a decir. Que lo voy a decir. Que siga entrenando a su rollo. Le pedí una tabla de entrenamiento. Una contratada de entrenadora. Que te enseñe, Sergio. Claro. Llevas 30 años en culturismo y todavía no has aprendido. ¿Llevo yo más años entrenando que años tiene ella? Eso es seguro. Pues que eso es bastante fácil. Eso es seguro. Es que llevas muchos años, tío. Eso es seguro. Y incluso compitiendo. Llevo más años que... O sea... Y preparando. Empecé a preparar en el 2006. O sea, que por ahí, por ahí. Tiro de ciencia. En sus argumentos. Sí, hombre. Tiro de ciencia. Ay, es que la ciencia está haciendo mucho daño. Por supuesto. Porque era todo... Ay, es que la ciencia... Me dijo, por suerte... ¿Cómo era? Por suerte ya no hace falta entrenar como entrenaba Ronnie Coleman. Y digo, ese es el problema. Que ya nadie entrenaba como Ronnie Coleman. Tú ahí, ¿eh? Ahí ya te ha ganado tu corazoncito. Ahí ya me voy con el team ciencia, ¿eh? El otro día le vi en silla de ruedas y es que se me cae el corazón, tío. Se me parte el corazón. Le veo en silla de ruedas al hombre que yo. Lo suyo, ahí el hombre. Se pasó la vida, ¿no? Hace tiempo. Totalmente. ¿Qué se ha pasado al juego? No sé cuál era el tema, tío. Estábamos hablando de Andoni, ¿no? De Andoni, venga, va. Volvemos. Esta semana ha estado en boca de todos por varias cosas. Él está... Pues vamos a decir... Ahora mismo ¿A cuántas semanas está de competir? ¿A 8 o 10? No menos. A 8 creo que fue cuando pegó ese bajón. Está al Enpro. No tengo ni idea. Al Enpro es a junio. Me parece. Bueno, vamos a decir que está a semanas de competir y digamos que hubo un momento en el que creo que estos son números aleatorios a 16 semanas se le veía mejor que a 8 semanas. Y ese bajón pues mucha gente empezó a señalar que claro, que había dejado las chuches y de ahí el bajón. Él señaló que estaba completamente depletado sus músculos de glucógeno y que tenía retención. ¿Qué opinas tú de todo esto? Ahora que va a competir corta la química en el caso que la estuviera tomando. Es que es atacar al chaval por atacarle. Yo me reafirmo. Yo le doy mi voto de confianza. Es excepcional, Andoni. Es excepcional. Pero que las cosas sean excepcionales no quiere decir que no sean posibles. La vida en el mundo del deporte nos ha enseñado millones de ejemplos de excepcionalidad. Si no siempre puedes poner el ejemplo de la minga. Es que es verdad. El ejemplo de la minga es bastante bueno. Joder, es verdad. No hay diferencia entre mingas. Sí, claro. Hay una diferencia y es más. Pues es que es eso. Al final es eso. Vamos a ver, es que ahora se le nota porque ya ha cortado la química. Vamos a ver, si va a competir ahora para qué va a cortar la química si supone que la está abusando. Si aparte va a competir en el NPC que es con control o sin control. Hombre, lo de cortar la química tendría sentido si fuera a una asociación de culturismo natural. Y tiene uno de los mejores entrenadores de culturismo natural. Pero si no es el caso no tiene tanto sentido. yo lo de atacar a este chico si estuviera con Spino o si estuviera conmigo o si estuviera con Carrasco o si estuviera con Roberto o con Frano SES o con Guti con gente que asesora a deportistas que hacen uso de química lo compraría. Pero es que está trabajando con un entrenador que sería única y exclusivamente al culturismo natural. Tía, como conoces a todos ya. Si te lo hubiesen dicho hace años. Soy una culebra. Y conoces a todos ya. Pero de los dos mundos. Pero porque me intento informar y no pecar de algo que yo siempre critico. Algo que me gusta de ti, Sergio, es que respetas, tío. Respetas. Te pregunto alguna vez de Neko, le respetas. Porque hay muchos de... Es que tampoco quiero aquí separar pero vamos a decir de tu bando que no pueden ni ver a nadie de la vertiente natural. A mí eso me da igual. Es como cuando me hablan de ideologías y cosas de esas. Que a mí me da igual que yo miro a la persona. A mí qué coño me importa lo que use uno o no use. Es que me da igual. Porque tampoco lo quiero para mí. O sea, que tampoco quiero a alguien que al encontrarme con alguien me diga no es que como tú haces esto no voy a hablar contigo. Me parecería absurdo darme una oportunidad de ser yo. ¿No? Yo creo que la gente la gente cuando tú preguntas a alguien te dice oye, lo normal cuando me dicen ¿tú qué eres? No, albañil. No, tío, yo no soy albañil. Yo soy muchas cosas y trabajaré como albañil. O sea, no somos nuestra actividad. O sea, vamos a ver. Bueno, salvo culturita. Tú puedes ser un culturista como le pasó a Jay Cooler, Mr. Impie ser gilipollas, perdió. No, tío. No, pero es que es verdad. Yo intento llevarme bien con todo el mundo que se quiere llevar bien conmigo. Habrá otros que dirán el duforeste es un gilipollón. ¿O esto es algo que te ha venido con la madurez? Siempre, siempre, siempre. Qué bueno, tío. Soy muy poco flexible en algunas cosas, pero a la hora de tener trato con las personas, aunque soy tímido, luego no tengo problema en tratar con toda clase de personas. Lo de que eres poco flexible me lo creo cuando eres el primero que dices que siempre tienes la razón. Sí, claro. Es un problema ese de la hostia. Y por el mundo, en sociedad, siempre teniendo la razón. Pero siempre da una oportunidad a la gente, de conocer a la gente. Luego a lo mejor yo soy un gilipollas, pero normalmente hay oportunidad de la gente de expresarse. O antes de emitir un juicio, le miro mucho. ¿Consumes tú contenido de ese? De gente de la vertiente natural, de pop, de Eneco. ¿Reconoces, por ejemplo, haber aprendido algo de ellos? ¿De Eneco? Pues si yo le he puesto un mogollón de veces, he compartido un mogollón de entrenos de Eneco en Instagram. Sí, sí, sí. De Eneco en concreto. A mí es que esto me parece bonito. De Eneco mirado yo entrenos, pero no uno, muchísimos entrenos. Pues me parece bonito, tío, unificación, y que se puedan compartir. Me choca cuando veo una postura radical en algo, tío. Yo si algo he aprendido en mi vida, eso sí que fue un aprendizaje que no se puede ser radical en casi nada. Tú puedes, yo, tú puedes saber lo que no quieres en la vida, pero lo que quieres... Además yo siempre he pensado que el radical siempre pierde. Por supuesto, tío. Siempre. Y siempre se pierde y siempre se pierden muchas cosas, exacto. Se queda solo, se pierde el mundo. Exacto. Yo, tío, yo odio a la gente a mostrar su movida, entonces, lo que te estaba diciendo, que yo conozco a todo, en todo el mundo. Más en este colectivo, ¿verdad? Volviendo al tema de Andoni, después de ese bajón temporal, podríamos decir, hizo una carga y se le volvió a ver con plenitud. Ahora he vuelto a tomar anabólico. Ah. Claro, eso desmontó un poco. Si es que yo te enseño fotos cuando colgamos, te enseño fotos mías en una preparación con anabólico y vas a ver que hay subidas y bajadas también porque subes el hidrato, porque manipulas, porque haces pruebas, porque cargas más minerales, porque, de hecho, hoy, por ejemplo, un alumno mío, ha subido una foto y me la ha compartido y he puesto yo un PCT, como que está en descanso y va a convertir dentro de cuatro semanas. Estoy haciendo un descanso y lo he puesto yo y la ha compartido y dice, yo no lo quería comentar porque sabía que no me iban a creer, pero sí, sí que estoy descansando. Ya. Entonces, es que eso al final hay muchas variantes, como para aseverar que este tío está tomando y sé lo que está tomando y luego que lo excepcional también pasa, que es así. Entonces, yo abandoní, vamos, yo que estoy a un 90% convencido que es natural. Sí, sí, sí. Y lo dije hace ya mucho. Otra noticia en torno a él es que Emilio ha metido un poquito el hocico. ¿Nunca se les habían visto juntos? ¿Puede ser? Nunca. Es la primera vez, de manera oficial al menos, en redes sociales y ya estaba ahí metiendo el hocico. ¿Qué opinas de esto? Pues a ver, yo esto ya lo he comentado. Si yo llamo ahora a Emilio, yo, y le digo, Emilio, te voy a entrenar mañana al gimnasio. Te habrá el gimnasio para que entrenes. Eso te lo aseguro yo, pero vamos, de todas, todas. Pero tú y cualquier otro tío que vaya a competir y cualquier otro tío que le guste el culturismo, eso te lo aseguro. Porque a Emilio sí que es cierto que es así. Además, que es un promotor y está promocionando su campeonato y este chico es un referente en ese punto y él como organiza un campeonato que es repercusión y querrá vender entradas. Pues sí, pues normal. Es que yo eso, yo cuando tengo ese crítico con cosas, lo sé, pero sí, que son cosas entendibles. Es que al final aquí todos arrimamos la salida. Si no la pregunta ¿quién no la haría? Claro. Ponerte en su piel y decir tú ¿qué harías? Luego, te repito, que tú ahora mismo le dices que vas a entrenar ahí, vas a entrenar ahí y de hecho cuando hace un campeonato pues su gimnasio se defina todos los competidores de todos los países. Que Andoni tiene mucha repercusión y lo comparte y que a él como atracción que tiene que vender entradas le viene bien. Pues por supuesto, cojones tendría que no lo promocionase y ver un tío que tiene 400.000 seguidores en Instagram. Vamos, es que pero ves, la otra cara de la moneda es un tío que dice que yo tengo mi negocio y oye, yo lo promociono, no está engañado. O sea, te puede gustar o no la movida pero no está yendo por detrás. Oye, para mí sería como más sospechoso que fueran a verle que no lo mostrara, que lo ocultara. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. O sea, vamos a ver tío, no tengo la ocultada, viene aquí, entra al chaval que tú mañana vas y entrenas y posas y te va a ver igual. Además, Emilio no es una persona que haya ido de digno rollo altruista, es una persona que siempre va de cara. Es que él siempre te lo dice, esto es un negocio, esto es un promotor y yo tengo que ganar dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? Si es un tío que tiene 400.000 seguidores es como si mañana viene de roga a España que le dice no, no, no vengas al gimnasio que se van a enfadar. Vamos a ver tío, es que esto, esto, que yo, te puede resultar, te chirría, a mí por ejemplo es algo que no me gusta, yo como competidor no me gusta porque digo, joder macho, es un tío que va a competir, parece feo, parece feo, pero cuando rajas un poco y después es que ahora mismo tal como está generada la industria del fitness, aquí todos salvamos, todos pillamos, porque unos pillamos de asesorías, otros de hacer reacciones, otros de hacer vídeos, entonces a mí como competidor pues no me gustaría decir, hostia, es que voy a competir contra este y está ahí. Si nos organizamos follamos todos, aquí si nos organizamos comemos todos. Claro, pero te repito, a mí como competidor, si yo fuera a competir, bueno, pero que tampoco, juez, que a mí no me gustaría, pero luego lo entiendes y vamos a ver si es que esto ya, esto ha crecido mucho, tío. Otra pregunta, presuponiendo que Andoni es natural, si diese el salto a utilizar química, ¿qué potencial le ves? O eso es algo incalculable por el tema de que cada organismo responde diferente, a la química. Tendría que, a ver, igual soy muy atrevido con lo que estoy diciendo y tampoco quiero como eclisar a su entrenador, yo cambiaría algo el enfoque de entreno, sobre todo el tema de las piernas y tal, tío, tiene que meter algo, tiene que... Están rezagadas. Están rezagadas, también el problema es que es un tío muy alto. El problema también es que tiene unos brazos super latidos. Claro, es que el problema de lo que... Y le... Es que Andoni es muy grande, tío, que mide uno 90, no va a ser pequeño, ¿qué va a tener? Los brazos como yo, como un tiranosaurio res. No, tío, es un tío grande. ¿Se sabe cuánto le mide, lo ha dicho? No sé, tiene que tener unos 50. Menuda estaca eso. Sí, 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 porque con Joan se le ven buenas estacas y Joan tiene un porraón muy curioso. En un vídeo recientemente él señalaba que él no es muy ancho de clavículas. No, no. Pero claro, con esas estacas y con ese tamaño que tiene, da la sensación de que sí es... No, es al revés. Más brazo, más estrecho clavículas. Lo que le pasa a Firgiz. Tú, Firgiz, te fijas, todo se le come los brazos, porque llega un momento que el bíceps le tapa el... Bueno, son los hombros lo que te daría más sensación de amplitud. El hombro es lo que te daría la amplitud de la lateral, pero los brazos sí que son muy grandes. Sí que es cierto que la pierna... La pierna es que además es larga en proporción al torso, entonces a nivel de proporciones tendría que trabajar bastante. Pero es que, a ver, es que... Es que estamos hablando... Ese punto es muy interesante, Sergio, claro, porque aparte de que si eres alto vas a tener una pierna larga per se, pero tú dentro de tus proporciones puedes tenerla demasiado larga y a su vez puede haber gente bracicorta que con un brazo lo llena enseguida, aún siendo bajito, bracicorto y todo. Mira, el otro día, ayer me reía mucho con mi mujer porque llegara la mayor y me dice eres un enano y dice su mayor, no, Sergio no es enano, sí que está proporcionado porque es que no es paticorto y es un poco eso, el decir Andoni si tiene la pierna larga en proporción a su torso, si tú te fijas tiene el torso cortito, no muy largo y la pierna muy larga, el fémur es muy largo. Eso pasa mucho también con... Eso normalmente pasa con... Va a ser su talón de Aquiles la del ten inferior. Yo creo que sí, pero es que es muy joven, es un físico que se está haciendo. Ya. Entonces, joder, yo cuando empecé mi mejor grupo era los brazos, tío. Lo vi, tío, en publicaciones, de hecho había gente que te ponía ¿qué te pasó en los brazos? Sí. Pero ¿qué te pasó? Como va a tener un accidente, ¿sabes? Claro, entonces al final un deportista joven está creciendo, entonces no sabes por dónde va a salir, por eso todavía es hablar, por hablar. ¿Hacías mucho brazo al principio? No, no, lo que pasa que a ver, yo cuando cambié de categoría, yo hasta que competí en menos de 80, el brazo no era un gran brazo, pues estaba bien, nunca me reganaron, pero como empezaba a ganar mucho tamaño, ganaba mucho tamaño de lo que es la cintura escapular y es que mi problema es el antebrazo, mi problema es el antebrazo, yo tengo mucho antebrazo, pero mucho, tengo más diámetro del antebrazo que de bíceps y mucho hombro, entonces esto no recibe trabajo, tú ten en cuenta que yo cuando hago un curl casi no paso 90 grados, aquí ya me estoy tomando el antebrazo con el bíceps y mira cómo me quedo, entonces casi no tengo, o sea, no tengo contracción en el bíceps. Y por el hecho que ahora has buscado maneras de todo posible para no involucrar tanto el antebrazo. La única manera es que mira, y si hago martillo, mira, hasta aquí puedo subir, es que el antebrazo me da de aquí a aquí, como tengo, este hueso lo tengo muy corto, no tengo recorrido. Es una movida. Es anatómico. Sí, hay gente que le pasa, por ejemplo, con los hombros, que le absorbe mucho trabajo en el pecho y no termina de localizarlo y cada vez el hombro se hace más fuerte. Otros tienen mucho tríceps y poco pecho porque se da todo el trabajo. Y encima, en ese afán de arreglarlo, van incrementando ese agujero negro. A mí me ha pasado eso, yo seguía creciendo, 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 entonces el antebrazo cada vez más grande y cada vez, claro. Y esto, sin trabajo, es que aquí no hay trabajo. Ya no es tamaño, es que por supuesto tengo un brazo pequeño y trabajado. Puedes decirlo, yo llevo no sé cuántos años sin sentir agujetas en el bíceps. Es que no lo, o sea, si tú fija, luego si me da de vuelta lo ves. Aquí ya me está tomando el antebrazo. Demángate un poco, si quieres, para contextualizar. Joder, es que vaya, vaya. Es que mira, el antebrazo es muy gordo, eh. A ver, pero enseñándolo ahí. Que no se apreda. Entonces mira, aquí ya me está tocando, tío. Es que no se ve ahí. Mira, aquí ya me está tocando, ¿ves? Mira, ¿ves esta? Sí, sí, aquí ya me está tocando. Claro, claro, claro. Entonces no tengo contracción en el bíceps. Uf, el antebrazo no está muy bien valorado, ¿no? No, solo cuando te des pajas. En culturismo, ¿qué músculos dirías que no se fijan absolutamente nada? Hay dos músculos en los que todos los culturistas nos fijamos mucho y los jueces pasan de ellos. ¿Y son? Los antebrazos y los gemelos. ¿Los gemelos pasan de ellos? Pasan de ellos y los antebrazos igual. Y curiosamente... pero de los gemelos no creo porque siempre han intentado mejorar. Sí, mírame los gemelos de Coleman y de Leijaini. Hostia puta. Por ejemplo, el cuello no se mira, ¿no? No. De hecho, no se busca que sea muy gordo. No, ¿eh? No, pero los culturistas tenemos mucho... A mirar los antebrazos y los gemelos de la gente o de otros competidores y los jueces pasan de ellos. Pero yo los gemelos pensaba que sí, tío. Mira, los Olimpias. Quitando Dorian y quitando Dorian y Arnold los demás gemelos muy normales. Cooler, buen gemelo porque era un tío de 130 kilos. Pero Coleman, el gemelo malo. Es que cooler. Heine, el gemelo malo. Muchísimos ejemplos de gemelos malos. Hostia puta. Chicos, pasamos al quinto bloque. Tema Julian Fitcraft. Otro de mis favoritos. Este tema me lo ha pedido el patrón tocarlo porque es algo que yo la verdad estaba un poco ausente. Sí, porque yo creo que mucha gente no ha reparado en el tema que Julian ha hecho como un giro de timón a su presencia en redes. En general, Julian siempre ha sido un poco como tapado, ¿no? Tanto como competidor que tiene un físico espectacular, muy bonito, ¿no? Siempre has señalado, siempre has defendido su físico, pero siempre ha pasado un poco muy desapercibido, ¿no? Para el nivel que ostenta. Pero yo creo que es por su carácter porque es un tío que se ve reivindicar más. Sí, sí. Echar un paso adelante de decir aquí estoy yo. Sí, sí. Tiene atributos físicos para ello, tío. Sí, sí, me gusta muchísimo de los demás. ¿Y ha habido un giro, entonces? Sí, un cambio de rumbo en su contenido. Contenido, mucho más serio, más, muy centrado además. Debuta este fin de semana en competición también. se lenguaba y a mí me... Yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de este año, ¿eh? Porque físicamente está muy potenciado, muy asentado la categoría y tiene la ventaja de que nadie habla de él. Quizás eso estaba planeado, el decir, voy a crecer mucho con un contenido que se hace muy viral y luego ya, pum, cambio de... Que no lo digo de manera despectiva, que no lo digo como una crítica. Yo creo que no, yo creo que ha sido un... un darse cuenta de encontrar un uso de espacio. Que ha encontrado un espacio donde se siente más seguro, donde se siente más realizado y que simplemente la vida... Pero cabe la opción de lo que te digo yo, de que haya gente que diga... Pero sí, pero por su forma de ser no creo que vaya por ahí. O sea, simplemente que ha encontrado un... está en un buen momento, ha encontrado el equilibrio entre su... aportar en redes otra cosa, más sosegada y tal, menos volumen de contenido, pero más asentado y aprovechando su etapa de competición y yo creo que al final cuando se ve a esos estados de tranquilidad y tal, para el culturista es muy bueno porque se repercute mucho en el estado físico. Mucha gente está haciendo la dieta perfecta, la suplementación perfecta y no avanza ni es por el contexto, por el entorno que tienen y es algo a lo que el culturista joven normalmente no pone... no pone atención. Muchos incluso usan la etapa de competición para centrarse y eso es un error porque tiene que ser al revés, tú estar centrado te preparas para competir. Mucha gente cuando somos más jóvenes dice, estoy un poco... estoy con problemas, me preparo para competir y así. Eso al final termina la preparación que se te hace muy dura y cuando termina la preparación lo que era un problema así ya es así porque no lo has atendido durante el tiempo. Y eso es muy importante. Sí, como el que le da el alcohol porque está triste y agrava el problema, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de contenido estás subiendo ahora? Pues mucho más serio, tío. Pero algo didáctico, rollo tips de entrenamiento... Claro, tío, y más centrado en sus asesorías y tal, entonces a mí ahora será muy bien, tío. ¿Y por qué te gusta tanto, Julián? Primero su carácter, es un tío súper humilde y yo empatizo mucho con las personas así, tío. Julián es un tío de más que desde que le conocí me pareció un tío de 10. O sea, fíjate, cuando le conocí le tiré hate que te cagas. ¿Por qué? Porque hice un vídeo que me pareció muy feo con... Ahí no me acuerdo con un chico ya no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Y no me gustó, o sea, con una jeringuilla así y tal. Ya, en un directo. Sí. Ya, eso lo saqué en una misa. Pues yo le hice un post que... Ahí tú y yo no éramos amigos. No. No éramos amigos. Ni siquiera nos conocíamos. Ni siquiera habíamos discutido. No, eso fue durante la cuarentena. Buah, he perdido la noción del chico, tío. Eso fue durante la cuarentena. ¿No te pasa que los años...? Aquí sentado le hice un vídeo y lo puso en el Facebook. ¿No te pasa que los años a posteriori ya tienes un lío de la hostia? No, yo para eso no, tío, eres un puto friki de las fechas. ¿Sí? Sí. No, pero eso fue la cuarentena. Yo me acuerdo que yo estaba aquí sentado y lo estaba viendo y yo no puedo creer. Creo que el otro era Inacio. 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 Y luego al tiempo empezamos un día con él y digo, hostia, pero si tú no soy el que yo tiré el hate en el vídeo, me cago en la puta. Sí, perdón, chicos, tengo alergia. Está mayor el patente. Tengo una alergia, tío, en Madrid me está pegando durísimo. Y ya te digo, pero luego un tío además muy atento, muy educado, muy alejado de polémicas. Ahora que hemos sacado la palestra a Inacio, nunca se ha hablado de este chico. Se lo tragó la tierra, ¿no? Tuvo movidas con las asesorías, con la yaya y algo de eso, creo, con el otro que había antes de la yaya. Pero yo creo que él ha seguido igual, ¿eh? No lo sé, yo nunca la he conocido, nunca la he conocido. ¿Nunca la has seguido su contenido? No, porque cuando yo empecé a entrar en redes, él como que ya se piro. Ajá. Más o menos, fue por ese tiempo. Y Julián, dices que está a punto de competir, está sacando un buen estado físico. Yo lo veo bien y va a estar arriba. Tuvo problemas, ¿no? Hace tiempo, a nivel físico. Se puso malo en un campeonato de la tripa. Tuvo problemas de salud, ¿no? Sí, se puso malo. Se puso malo. se puso digestivos, ¿no? Sí, se empezó a encontrar más de la tripa, no pudo competir. Y este año, vamos, yo he hablado con él y está perfecto de todo, va muy ordenado, va todo bien, y entonces yo creo que va a estar arriba, tío. El estómago le llaman el segundo cerebro. En el caso de un culturista, es todavía aún más importante. Es lo que estábamos hablando ahora mismo del entorno. Normalmente cuando a mí alguien me viene que tiene el problema de la tripa, cuéntame más. Cuéntame más porque normalmente la tripa es por algo, la tripa es todo nervioso. Somatizamos mucho en el estómago, En el sistema digestivo. Normalmente cuando alguien, por ejemplo, tengo alguien que me dice, oh, tío, estoy con problemas, baja la comida. Sí, para darle un respiro a... Baja, relaja el sistema digestivo. Cuando algún deportista mío está con problemas, no, no, problemas nerviosos, con la novia, con lo que sea, bajamos comida, vamos a dar un relajado al sistema digestivo. Hostia puta, qué bueno, nunca lo había escuchado. Luego tú me he fijado, esto ya es optópica aquí totalmente, tú comes con mucho picante. ¿Quieres contarnos un poquito? Que más grasa, ¿no? ¿Te haces un ar? ¿Tú por qué lo haces? Porque me gusta, yo no busco explicación científica, porque me gusta, yo no puedo comer sin picante. Ah, solo porque... Es que no me gusta el pollo, tío. Vale, es que siempre que llego a su casa siempre está comiendo porque es un buen culturista y huele a picante que me cago en la puta. Parece esto que es México, tío. Pero más en los campeonatos cuando voy, yo siempre a los campeonatos cuando iba, aunque compitiera afuera, me compraba un microondas. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Te compras un microondas? Sí, de esto de 50 pavos. Al hotel que fuera yo me compré un microondas. ¿Por qué no ibas a un AirBin? ¿Eh? ¿Por qué no ibas a un apartamento de alquiler? Antes no había de eso. A lo mejor tú vas con la selección y tienes que ir a un hotel. Si tú vas con la selección igual tienes que ir a un hotel. Antes ya no, hoteles estos de mala muerte. Claro, y si tú no puedes elegir, tú cuando vas con la selección tienes tu hotel de concentración y ahí te tienes que quedar. Y te ibas. Y yo me iba, llegaba el primer mediamar o carrefuro que hubiera, 50 pavillos de microondas y luego se quedaban allí. Y estaba cocinando, de hecho toda la planta olía a mi comida. Hostia puta. Y veías a los demás competidores haciendo cola porque yo era el único que tenía microondas. Hostia puta. En mi habitación. Haber hecho negocio ahí. A un euro la calentada. Fíjate, pues ha estado bien. Bien, pasamos al último tema, ya vamos rápido ya. ¿Quieres tocar algo más de Julián o pasamos? No, está bien, ya ha tocado. Está bien. Pues el último tema es Big Ramy que es otro tema que le ha sacado el patrón que yo también de estas cosas no me entero nunca. Ha habido polémica, ¿no? Sí, ha habido polémica y sigue la polémica, macho. Parece que no se termina. Ayer había otra vez polémica de Danny James contra Bob Ciccerilo entonces la polémica no para, tío. Pon un poco en contexto a la gente. Bueno, hicimos, comentamos el Arnold, nadie, nadie se creía que cómo era posible de que Big Ramy quedara cuarto. Todos sospechaban que había algún tipo de conspiración o de intereses para que Big Ramy quedara en cuarto lugar porque era a todas luces injusto y curiosamente quedó cuarto. pero ¿qué posición? Tenía que haber estado luchando por lo menos entre el top 3 mínimo. Presentó una buena mejora. Muy bien, estaba muy bien. Y justo después del Arnold, Bob Ciccerilo que es el speaker oficial del NPC de la IFE Pro League hizo un vídeo completamente random cogiendo unas fotos que pillo por ahí que le faltó al Big Ramy estar sacándose un moco o sea, comparo una foto tirándose una pose con otra pues que no estaba ni tirándose la pose ni nada, ¿sabes? Para decir, mirálo cómo estaba antes y cómo está ahora y diciendo que Big Ramy que bueno, que lo mejor que podía hacer era retirarse del culturismo ya de una vez que no tenía espacio. Entonces, Big Ramy es un tío que nunca ha sido muy de polémia un tío bastante tranquilo y tal. Los que hayan visto a Big Ramy en persona saben que es así que es un tío que es como ver a un buey pues hizo un vídeo curiosamente le respondió y dijo que vamos a ver que si nunca habían dicho a nadie que se retiraran que qué problema tenían como para hacer un vídeo diciéndole a que se retirara cuando debería quedar cuarto en un Arnold Classic que había demostrado que no estaba para el retiro. Lo cual ya desató una pequeña polémica Ronnie Winkler también habló y dijo que evidentemente que el culturismo estaba lleno de políticas que no te podías enfadar porque si te enfadabas era peor y te iban a echar todavía más para atrás. Denny James ha respondido. Qué potencia también eso, ¿no? Es que es muy sucio. Esa censura, entre comillas. Es que es un deporte muy sucio. Es que todos sabemos lo que pasa y ninguno decimos nada. No podéis. Somos unos cobardes. No, pues es que... El problema es que pasa que aquí hay una situación. Mira, tú eres veterano. ¿Vale? Pues yo esto lo he vivido en los dos lados del novato y del veterano. Tú eres veterano y te das cuenta de que aquí hay trastienda. Y hablas. Y tú hablas diciendo joder, es que esto es injusto, tal, tal, tal. Y los jóvenes dicen se quejan porque ha perdido. Ya. Cuando ese joven se hace mayor se acuerda. Dice, hostia. ¿Y qué pasa? Que ya se genera un movimiento en el que los veteranos dicen no digo nada porque van a decir que digo esto porque he perdido. Entonces se provoca ese movimiento. Al final, ¿qué pasa? ¿Quién se beneficia? Al final esto es como toda la vida. La victoria del hombre malo es cuando el hombre justo deja de hacer nada. Deja de hacer las cosas. ¿Vale? O sea, la pasividad del hombre justo es la victoria del hombre malvado. Y es lo que pasa. Al final, con esto lo que ganan son los malos. ¿Por qué? Porque el veterano no protesta porque los novatos no digan que es un perdedor. Y los novatos no escuchan la protesta porque nada, es que este está acabado. Está acabado. Y al final es cierto que es un deporte que necesita sanearse de arriba a abajo. Está lleno de podredumbre y de tejemanejes. ¿Y no te parece un poco extraño que el speaker haya hecho un vídeo? No es meterse como en camisa de once varas. Yo es que esto lo comenté en Más Músculo. Había un intercambio de opiniones diferentes porque, a ver, digo yo que no es lo que lo ha hecho un youtuber. Que ha hecho un speaker que trabaja en la NPC. Es que es un trabajador de la... Claro, entonces dudo yo que eso no venga a otras esferas más altas o no haya contado con el beneplácito. Claro. Porque vamos a ver, es que tú eres... O sea, porque yo cuando lo dije me dijeron, bueno, lo está hablando como su opinión. Ya, pero que cuando tú estás en una organización tú no tienes opinión. Y menos solo un competidor, tío. Vamos a ver, esto es como si mañana el ministro del trabajo está diciendo que hay mucho paro porque los españoles no quieren trabajar. Bueno, la ministra... Alguien que trabaja para la FIFA hace un vídeo en YouTube hablando del mal rendimiento de un jugador. Claro. De Cristiano Ronaldo. Ririéndose de Cristiano Ronaldo no era al nacer. Alguien de la FIFA. No tiene ningún tipo de sentido. Tú no estás dando tu opinión. Tú ya estás dentro de un estamento y te debes a eso. Entonces, claro, quedó raro de cojones. Es como, en realidad, no te lo está diciendo Boziceril, no te lo está diciendo la NPC. Qué fuerte, tío. Claro, no quieren atleta veterano. Es muy normal esto. Yo ahora lo entiendo. Vamos a ver. Ahora el culturismo, tú ten en cuenta una cosa. El culturismo ahora mismo tiene una renovación muy grande. ¿Vale? Ahora el culturismo, tío, la media de deportistas antes de la Olimpia era de 40 años. 38, entre los 38, de los 35 a los 40 era la línea de la Olimpia, ¿no? El público, potenciando el Olimpia, era gente mucho más veterana. Como he entendido, culturismo, pues siempre ha sido gente más adulta. ¿Qué pasa? El culturismo ha cambiado. El culturismo ya es para gente joven. Tienes a Bumstedt, tienes a Dere Lundford, tienes a gente de 20 y tantos años. ¿Tú te crees que un referente para el público potencial que hay puede tener 40 años? No. Hay que ser realista. La NPC está buscando un producto que pueda llegar a su público. Es un público muy joven que no se va a ver representado por un tío de 40 años. Por tío de 40 años. Sí, pero la pregunta es ¿les molesta que esté? Sí, claro que les molesta. Vamos, ya lo dejaron claro. Pero no él. Todos, todos. De hecho, han creado el... Sí, pero quiero decir, entiendo que busquen un producto joven, pero ¿les molesta, tío, las gallinas viejas? Sí, les molestan. Pero gallinas viejas que estén quinto, cuarto, sexto, si tú tienes a tu referente, a tu... Porque acaban de sacar otro producto que es el Olimpia Master para no perder clientes. ¿Sabes lo que te estaba diciendo antes de que me ha preguntado la NPC? Ahora, la NPC ha sacado el Olimpia Master para captar, para no perder. Para no perder. Va a tener el Olimpia para los de veintitantos, treinta años y el Olimpia Master para todos estos. Es decir, oye, que tenéis vuestro camponetito y los hay los señores mayores a discutir y a competir. Y ya tenemos a los jóvenes por un lado y a los veteranos por otro. Qué bajón, eh. Pero si lo piensas... Entre eso y la petanca es que estás ahí a un paso, eh. Qué bajón, tío. Claro, han creado un Olimpia Master en Rumanía y venga, a competir el Olimpia Master, señores. Ese sentimiento poniéndonos en su piel. Y han puesto el Master a partir de cuarenta años cuando Coleman ganó el Olimpia con cuarenta y dos años y Roden igual. O sea, ya como que con cuarenta estás acabadísimo. Venga, a los señores y deja esto para los jóvenes. Venga, ¿dónde va a ir Rami? El incerso del culturismo. Ahora dime tú dónde va a ir Rami. ¿A quedar el séptimo año de Olimpia o a Rumanía? Ya. Si es que no tendrías ni que decirte que te vayas y te vas a ir tú solito. Ya, 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 ya. ¿Te gusta a Big Rami en Suprame? No, nunca me ha gustado. ¿Nunca te ha gustado? No, pero a raíz de todo esto he empatizado con él. ¿A ti te gustan un poco los mártires? Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Los perdedores. Los perdedores. Te gusta, ¿eh? Contracorriente. Sí, 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 sí. ¿Algún temilla más que quieras tocar? Pues no sé. Es que esto es de lo que tenemos preparado. Si quieres improvisar algo para aprovechar esta grabación. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Guapos, guapas? ¿No tienes tú nada por ahí o qué? No, ya estamos. ¿Algo a título personal de nosotros? ¿Alguna pregunta que tengas o algo? Yo que sé, Pater, ¿qué tal estás en Madrid? Pregúntame. Este es el típico amigo que nunca te pregunta qué tal estás, ¿verdad? ¿Me has preguntado una vez qué tal estoy? Me pongas cara de dolir, afligido ahí. Solo te voy a decir una frase que te puse un día por Instagram. ¿Qué? No por WhatsApp. Ah. Si tú estás bien, yo estoy bien. Oh, esa es bonita. Esa es muy bonita. ¿Eso qué? Esa es muy bonita. Sí, sí, sí. Estoy bien en Madrid, gracias. Te puse así. Si tú estás bien, yo estoy bien. Sí, sí, sí. Es que, macho, joder. Es que todavía hace cuatro días... Yo soy muy de quejarme, rollo de me quiere la gente, pero luego cuando me quieren... Soy un poco como los gatos. Siempre me quejo en todos los casos. Si me quieren mucho y están muy pendientes de mí, joder, que agobio. Y cuando no están pendientes de mí porque yo les he expulsado, digo, es que no me quieren. No se acuerdan nunca de mí. Yo con mi mujer parezco yo la chica, porque no te levantas y no me das un beso de buenos días. Pero, Sergio, es que nunca te lo digo. Ya, pues tienes que dármelo. Hay que cambiar aquí cosas. Ya, pero, Sergio, es que tú no me puedes pedir a mí que te dé besos si uno es cada uno como es. Yo a ti no te pido que me me das un metro ochenta, me dice la tía. Como si fuese igual, ¿eh? Es que no es justo. La madre que la parió. Yo te he visto una necesidad que siento que me das un beso. La madre que la parió. Hostia, te mata con eso, ¿eh? Tiene que ir a matar, ¿eh? La jefa no perdona, tío. Hostia. La jefa no perdona. Bueno, pues te pregunto a ti qué tal estás en terreno personal. Estás en un buen momento. Yo cuando he llegado te he visto la carita más fina. Sí. Digo yo, ¿este se está haciendo aquí y está haciendo 20.000 pasos o está ahí? No, tú no andas. No. Tú no te mueves menos. Los culturistas andan, tío. El cardio de los culturistas es andar. Siempre se ha dicho. Sí, el trote cochinero. Digo yo, yo, escúchame, que alguna vez que me iba a hacer cardio mi padre viene por aquí a hacer cardio. Te adelanta tu padre. Y he visto a mi padre con 70 años al horizonte y decir que me adelanta, que me adelanta, que me adelanta y me ha pasado y decir que vergüenza. ¿En serio? Qué vergüenza. Hostia puta. O sea, si echamos ahora tú y yo una carrera. ¿Pero qué necesidad tengo yo? Podríamos hacer un vídeo. Haciendo carreras. ¿Un vídeo? Sí, sí, sí. Sí, claro, que me da un infarto bonito. Ya, eso es verdad, tío. Hombre, pero yo qué sé, sprints de 100 o cosas así. ¿Sprints de 100? Se hace largo, ¿eh? 100 ya en medio fondo para mí. Se te acumula el ácido láctico en los estios. Yo cuando hacía judo tenía un fondo que flipa, así las pulsaciones súper bajitas. El judo es un deporte espectacular, ¿eh? Sí, flipa. ¿Tú ves los físicos de los judokas? Tienen un núcleo, tienen una sección media, un abdomen. Los antebrazos, los antebrazos, de jalar. Tienen físicos espectaculares, ¿eh? Es muy completo, ¿eh? Muy fuertes, tío. Unos muy fuertes también. Sí, 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 sí. A mí es mi deporte favorito. ¿Tienes buen físico tú cuando practicabas judo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, a mí me ayudó mucho, me dio mucha base. Yo, de hecho, cuando yo empecé a entrenar, bueno, yo hace un poquito de pesas por el judo, yo, de hecho, cuando empecé a entrenar yo ya tenía un físico tipo mens. Claro. Es que además son deportes con mucho desgaste porque para el que no sabe pelear, tú cuando haces la típico con un amigo que te empujas un poco, que te agarras y tal, en un minuto te cansas un montón. Se acumula mucho ácido elástico. Claro, pero te cansas de la propia tensión de que haces fuerte, de que bajas el centro de gravedad para que no te tire. En un minuto te agota. Entonces, claro, un deporte como judo a nivel... Aparte que el judo no es a reloj corrido. Es a lo que... O sea, si tú te paras el crono se para. Cada vez que se paran, que es un mate, el crono se para. Mira, eso sí que lo desconozco. Si son cinco minutos, son cinco minutos. O sea, son cinco minutos pegándote. Ah, que se hace largo, dices. Es muy largo, tío. Se hace muy largo porque, por ejemplo, yo he hecho un poquito de bose, un poquito de kick y tal, que en el momento es que intercambias, te vas, sueltas un poco, pipotas, tienes... A ver, que te reviente igual, pero que no es esa continuidad que tiene el judo que estás agarrado. Aparte, estás en tensión porque como te despiste, vas al suelo. Sí, 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 sí. Entonces es muy... Es un deporte muy duro. A mí ahora me gusta menos porque me tiraron mucho reglaje para distanciarse del jiu-jitsu, entonces quitaron mucho judo suelo, han quitado muchas proyecciones de lucha, que yo el judo que hacía, a ver, yo como era un judo que era muy malo, ahora hacía un judo muy marrullero, muy tipo lucha y tal. Y todo eso lo han quitado, pero a mí el judo me flipa, tío. De hecho, a veces, tío, me da... Llevo ya tiempo con la mosca detrás de la oreja de decir, bajo peso, bajo peso, bajo peso, y me voy a tres días a la semana a hacer un poco de judo. ¿Tú eres cítulo negro, entiendo? Sí, segundo, Dan. Segundo. Claro, yo empecé a... Yo era profesor de niños. Hostia. Yo era profesor de niños, entonces, como a mí las pesas me salían gratis, pues estaba trabajando en un gimnasio y me tiré un poquillo de pesas. ¿Se te dan bien los niños? ¿Tienes paciencia? Sí. De hecho, voy a ser padre otra vez. Claro, con los zorretes. Hostia. Sí, a mí me molan los niños mucho, tío. Me molan mucho los niños. Qué bueno, tío. Yo estoy bien en Madrid. Estoy feliz. Es curioso lo que señalas. Dices, ahora hablamos menos. Es que hablamos menos de que estás en Madrid. He encontrado nuevos amigos madrileños. no, es que ahora estoy... Estoy, claro. Tuve pasado de un pulo perdido ahí en La Rioja, a Madrid, que me salen planes, que salen cosas guays. Es que me mola el dinámico, Claro. O sea, para mí ha sido... Las primeras noches, tío, me iba a la cama y como acelerado. Y no te abruma, tío. No porque mi ritmo, al ser youtuber, es que es un ritmo muy... Yo voy a la oficina cuando me apetece, tal, ¿sabes? Yo durmo todos los días sin despertar. Ya los sitios sí que estén tan petados y eso no te... Ahora, por ejemplo, habrá flipado que se ha quedado vacío. Pero cuando no tienes prisa, no te importa tanto, ¿sabes? Claro. Cuando tú vas, que dices, voy a la oficina, que llego un poco más tarde, no pasa nada, voy y edito, tal, no. No es como el que dice, joder, es que tengo que salir hasta ahora porque hay atasco y tengo que llegar hasta ahora al trabajo. Yo si llego tarde, no pasa nada. Y por ejemplo, llegar a los sitios y que estén tan petados, ¿no? Y luego también me muevo en horas que no hay tanto tráfico. Lo bueno de Madrid es que puedes hacer casi cualquier cosa a cualquier hora. Ya. Tienes desde gimnasio 24 horas abiertos. Sí. Puedes ir a cenar a la... Mira, por ejemplo... de la cuarentena había horarios todavía más guapos porque yo, por ejemplo, yo iba a cenar en un sitio madridio y te podías comer un solomillo a las 4 de la mañana. Hostia puta. ¿Quién le va a apetecer eso? Pues yo muchas veces lo hacía o por ejemplo, cuando trabajares de portero por la noche pues harías de... O sea, ahora a raíz de la cuarentena yo he visto que hay horarios pues ya más normales pero en Madrid es que todo el día puedes hacer algo. La ciudad que nunca duerme. Es que nunca duerme, es que es literal. Cualquier hora que vayas hay tráfico en la calle. Sí, 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 sí. Siempre. A mí siempre me... Yo cuando vivía solo era muy de... Yo es que sigo muy nocturno y muchos viajes a lo mejor a la media de una vuelta a Madrid yo solo a regular por la calle. Sí. Ojalá, tú mismamente vas a la Gran Vía y pues toda la gente las luces es bonito, tío. Es que la Gran Vía cualquier día de la semana a la hora que vayas hay peña por la calle, tío. Sí, hombre, es que la Gran Vía es una pasada. Una pasada. Yo estoy contento, a mí me gusta, tío. A mí no me gusta mucho pero hay que estar. Hay que estar en Madrid, tío. Hay que estar en Madrid, tío. Si quiere para generar hay que estar en Madrid o Barcelona, pero... Sí, además se te abran un abanico de oportunidades enorme, tío. Y está muy bien comunicado, tío. Geografíamente en el puto centro. Y lo que yo... No sé si viste un vídeo que lo señalé y digo todo el mundo viene a Madrid alguna vez. Claro, tío. Entonces... Claro. Quien no está aquí viene. Claro. Para mí era el punto estratégico. Sí, sí, sí. Cuando me hiciste de Valencia yo no lo veía, tío. Pero que Valencia era un poco por la calidad de vida también, tío. Pero luego empecé a pensar... Es que la calidad de vida te la generas tú. Es que la calidad de vida luego me di cuenta que también iba a ser no estar agobio de mi trabajo. ¿Sabes? Claro. Entonces un sitio con más oportunidades iba a estar más tranquilo con el trabajo y entonces iba a tener calidad de vida. Es que la calidad de vida te la generas tú, tío. Sí, sí. Es que es eso, ¿eh? O sea, tú puedes estar de puta madre con una calidad de vida que flipas pero estar en la ciudad más estresante del mundo por la calidad de vida es la que te generas tú. Claro, claro. De cómo estés en tu casa de cómo te dejo en tu entorno cómo estés en tu trabajo en tus relaciones personales que son la calidad de vida. Eso es como cuando la gente se piensa que con dinero ya vas a estar feliz. Anda, que no hay gente infeliz con dinero. A veces da muchos problemas. Y muchos problemas, tío. Claro. A ver, ¿cómo es la canción esta de J. Seth? More money, more problems. Sí, sí, sí. Y más arriba más subes más problemas. Claro. O problemas más grandes podemos decir. A mí Madrid, tío, no me gusta porque es una ciudad que me parece es una ciudad caníbal, tío. A mí Madrid me parece una ciudad muy agresiva. Sí. Es muy agresiva. Aquí el otro día me pasó a mí una cosa. Vea que aquí debajo de la ventana había un chaval a las 2 de la tarde. Yo no lo había escuchado bien el damas y me dice hay una que tira en la calle. Literal. Y dice mi mujer ¿cómo que hay una que tira en la calle? Sí, hay una que tira en la calle. Yo es que no he tenido tiempo para levantarle porque era todo borracho. Bajé yo a ayudarle al chico y le senté ¿cómo está? Iba borracho. Pero veías por el paso que iba pasando la gente y le bordeaban y nadie se pasaba. Hostia. Eso es Madrid, tío. Poca humanidad, ¿no? Eso es Madrid. Es una ciudad muy fría. Es anónima, tío. Es muy gris y te devora. Yo sé mucha gente que viene de provincias, tío, y no pueden estar en Madrid. Les devora, tío. Es quizás como una ciudad competitiva. La gente es ambiciosa. Es que tú te das en cuenta que los que están aquí, los que somos de aquí, muchos ya se nos... Como pirañas. Claro, se te genera instinto de supervivencia desde pequeño. A muchos. No hablo desde un punto de vista marginal, sino por el ritmo de vida que implica Madrid. Y los que vienen aquí es porque vienen buscando algo. Como no pides el ritmo rápido, tío, estás jodido. Ya, ya, ya. Y ves estas cosas, tío. Pero es triste, ¿eh? Lo que es triste, sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que levanté, tío, levanté al chico, jodas, que he bebido. Y yo digo, bueno, ¿en qué maldad que esté borracho, tío? Claro. Tampoco se trata de pegarle, ¿no? Sientate, preocúpate, ¿sabes? Y es algo que no me gusta más. Me parece una ciudad demasiado agresiva. Que luego vas a otras ciudades más pequeñas o más... Ya. Es diferente el ritmo. A mí me abruma mucho ese ritmo en Madrid. Yo evito ya, antes si estaba mucho tiempo en Madrid, ya evito subir al centro y cosas de esas. Ya has vivido todo lo que tienes que vivir. Estás ya... Y he vivido más de lo que debería vivir. Más noches que la luna. Sí, he vivido más de lo que debería vivir. A mí me preguntaban eso, ¿te arrepientes? En una ronda de preguntas decían, ¿te arrepientes? Y digo, yo tengo una lista infinita de cosas a las que me arrepiento. ¿De qué no me arrepiento? Claro, termino antes. Pero ¿cambiarías algo? Cambiaría muchas cosas, tío. Fíjate, el típico discurso la gente suele decir, yo no cambiaría de nada porque gracias a mis errores soy lo que soy a día de hoy. Yo digo eso también, que a ver, mal no es... O sea, yo digo, pues tan mal no están las cosas cuando estoy ahora tan bien. Esas cosas me han traído aquí, pero escúchame, que también podía estar aquí sin haber hecho ese tipo de cosas. Es que era gente... Doy gracias, escucha, que igual eso no te había falta. Yo estoy seguro que a mí eso no me hacía falta. Que no era necesario hacer daño a ese ser querido aquel día. O sea, que no veo la correlación en querer mucho a tu mujer y haber pegado antes a alguien. le has sido infiel a todas tus novias y dices, gracias a ello, ahora a ti te soy fiel. Bueno, habría que verlos. Es que claro, es que no veo la correlación. Cuando a mí la gente dice, es que yo no me arrepiento de nada, digo, o has tenido una vida muy aburrida o... O eres poco autocrítico. Claro, o eres muy soberbio, tío, porque, macho, yo es que me cuesta enumerar lo que no han sido errores de mi vida. O sea, de hecho, te los agrupo casi todos en un... Sí, pero además en tu caso tú eres duro contigo mismo. Tú eres una persona muy autocrítica. No, 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 yo soy muy objetivo con las cosas que he hecho. Yo, por ejemplo, si tú me dices, ¿te considero malas personas? Sí, yo he hecho cosas malas, pero no me considero malas personas. Pero, pero hay cosas que claro que me encantaría no haber visto. Muchísimas. Yo es que lo de bueno, mala persona, yo creo que todos hemos sido malas personas y buenas personas. Es que depende a quién le preguntes. Pero yo con personas me comporta mal y me pueden ver como una mala persona y otras personas me deberían ver como un ángel porque he sido bueno. Por eso depende a quién le preguntes, tío. Claro, claro, es que eso es muy absurdo. Claro, claro, claro. Pero yo lo que, lo que yo creo, tío, es que, claro que yo me arrepiento de muchísimas cosas, pero muchas, y muchas cosas que no me gustaría vivir y muchas cosas que no me gustaría recordar. A mí hace tiempo un entrenador me dijo, no, es que hay que poner, porque ahora se pone mucho de moda eso, hay que tener entendimiento, que yo no quiero entender las cosas, que yo quiero sobrepasarlas, que no las vas a entender, que tú no puedes entender porque alguien se ha portado mal contigo o tú te has portado mal con nadie, que no las vas a entender. Se ha portado mal y punto. A veces las cosas son y ya, no hay que entender nada, todo está bien. Y porque cada uno tiene su normalidad. Claro, lo que ya te he dicho muchas veces, la normalidad de la araña es el cabrón de la mosca. Totalmente. Es que es así, tío. Claro, claro. Entonces, las cosas no hay que entenderlas, se sobrepasan y a otra cosa, tío. Totalmente. No hay que estar todo el día con esa trascendencia. Vamos a dejarlo aquí, patrón, con tu discurso filosófico. Chicos, redes sociales del patrón en la descripción. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos dentro de poquito. Ya estaría. Chao, chao, chao. Chao.